Y el cuento que les traigo hoy se titula ¿Dónde está el trapito de Illoque? ¿Dónde está el trapito de Illoque? ¿Quién se ha llevado mi trapito rojo? Se preguntaba y yoqué ¿Quién se ha llevado mi trapito rojo? Mamacuma, mamacuma por favor, escúchame ¿Eso que llevas ahí en tu bubu es mi trapito rojo? No, Illoque, no Es un lazo rojo en la cabecita de mi bebé Ah, bueno Tama, Tami, Puma Eso que llevan adentro de los guacales ¿Es mi trapito rojo? No, Illoque Son los traseros rojos de los mandriles Espera Espera, espera, cocodrilo Estate quieto A ver Eso Eso que tienes ahí Eso Ahí en la boca Eso es mi trapito rojo ¿No tiene puente? No, Illoque Es la toalla De mis hijos Que se van a bañar Misterioso río Te pido que te pares Eso que veo ahí ¿Es mi trapito rojo? No, Illoque No, Illoque Son los peces que acompañan la sirena Tamarindo mágico Te pido Implínate ante mí Quiero ver Eso que tienes Ahí ¿Es mi trapito rojo? No, Illoque No, Illoque Son las narices De los genios Que son rojas Terrible hechicero Dime Eso que hay adentro de tu cabaña Eso que asoma ahí ¿Es mi trapito rojo? No, Illoque No, Illoque Es la bufanda De Yucerere Cocodi Respóndeme Eso que hay detrás de la roja La roja ¿Es mi trapito rojo? No, Illoque No, Illoque No, Illoque Son las luces De las luciernas En la noche ¡Ey! ¡Ey! ¿Y yo qué? ¡Ey! Me empezaron todos a gritar en la tribu ¡Ey! ¿Y yo qué? ¿Acaso? Eso que tienes ahí Eso que tienes en tu cabeza ¿No es tu trapito rojo? ¿Ey? ¿Eh? ¡Ah! Cierto Lo encontré Es el trapito rojo Que uso para poder dormir a la noche ¿Dónde está? ¡Ey! 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 ¡Ey!